Estamos acompañados por el doctor Julio Ferrero, director general de zoonosis y bromatología del gobierno de Junín, en este caso también por el doctor Sergio Robert, subsecretario de calidad agroalimentaria del Ministerio de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires. Bueno, visitando el municipio de Junín y encabezando los funcionarios provinciales del doctor Ferrero, una mesa, una reunión regional de directores de bromatología. Exactamente, una mesa de jefes de bromatología de distintos municipios que vinimos a interiorizarnos de los avances que tiene la UCAL en este momento en cuanto a la simplificación de todos los trámites necesarios para la inscripción de alimentos que son los que normalmente a veces traban y dificultan, dificultaban la inscripción de los mismos. Tratamos de hablar sobre la importancia que tiene nuestro laboratorio regional para poder ayudar al local justamente, a la unidad de coordinación de alimentos en cuanto a solventar el accionar de los otros municipios cercanos. Un balance muy positivo, a ver, nosotros en representación del gobierno y de la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal y de la gestión del Ministerio de Agroindustria de la provincia, el ministro Sarkis y como anfitriones acá en el municipio de Junín, junto con el intendente, con Pablo y con Julio en particular, hemos podido organizar una reunión regional donde como provincia tenemos el deber de ir a territorio para evacuar consultas, marcar el rumbo y es algo que venimos haciendo, esta es la cuarta reunión, tenemos siete previstas, la semana que viene va a ser con el sector privado y después nos toca Bahía Blanca y Mar del Plata, donde ahí vamos a culminar con el recorrido de los 135 municipios donde le estamos contando por dónde pasa la nueva metodología de hacer un registro de un establecimiento de productora de alimentos en la provincia o de los mismos productos alimenticios que se producen en esos establecimientos. Nosotros estamos pensando que con una simplificación en conjunto o en línea con el Ministerio de Producción de Nación, con el área de simplificación, hemos podido avanzar en un desarrollo informático muy importante que a partir del segundo semestre de este año, directamente el interesado, y ahí está la clave, a través del trámite a distancia, con su clave fiscal y un quit, a través del sistema de AFIP, va a poder gestionar los trámites de registro en toda la provincia de Buenos Aires sin moverse de su casa. Eso sería una especie de firma digital para el interesado y eso hace que evitemos el papel que tengan que viajar a La Plata o molestar a un municipio para hacer una gestión administrativa. Bueno, la burocracia también forma parte de... o terminar con la burocracia tiene que ver también con acompañar al sector productivo, uno imagina. No solamente acompañar al sector productivo, imaginate que en la provincia de Buenos Aires se produce el 80% de los productos alimenticios de todo el país. O sea, ese es el impacto que tiene la provincia en términos, con más de 2.500 establecimientos radicados. Entonces, simplificar el trámite y hacer que... evitar que un trámite tenga que viajar a La Plata, por más que vaya con un correo o tenga que ir a una persona que es mucho más oneroso, eso tiene un impacto en términos económicos que, obviamente, al facilitar, es un ahorro para el sector privado y estamos en esto de tratar de acompañar a las empresas, sobre todo en algunos momentos complicados en términos económicos como este, donde en esta transición necesitamos facilitar algunas cuestiones que permitan ahorrar dinero, ¿no? No solamente en el control de los alimentos, sino en la capacitación de la gente para que lleguen a unas excelentes, buenas prácticas de manejo de los alimentos, y eso es lo que nos está ocupando últimamente.